Hola nerds Buenos días, hoy es miércoles y hoy día se nos viene un día muy random, por así decirlo Ed está ahí, editando el video no sé si lo pueden ver pero ayer su reunión terminó súper súper tarde así que no tuvo tiempo de terminar el video de editarlo no sé si ustedes saben esto pero Ed es el que está editando todos los videos y subtitulando todos los videos así que aplausos para Ed ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la sección en la que guardo se va un poco a la mierda toda la parte de comida mexicana me... no puedo, es demasiado rico me voy a dar tres sazonadores diferentes para poder diferentes combinaciones de carne de soya con sazonadores Todos sabemos que la carne de soya hay que hidratarla y personalmente siempre había sido un problema encontrar una manera de hidratar la carne de soya Fran, por su parte encontró la solución se los voy a mostrar a continuación ¡Suscríbete al canal! ¡Tarán! ¡Suscríbete al canal! Estoy mirando su celular. Pero no voy a editar esto, no sé qué tengo que ver en la cámara. Esto no va a ir. Lulupandlife pregunta ¿Cuál es la rutina de Ed? ¿Y qué mierdi, mierdi agregado por mí, qué hace en el computador? Edó, respondele eso a la gente. De la casa y los niños. No hago nada en el computador, la verdad. Porn, porn, porn. En la mañana y en la noche, porn. En la tarde, a veces, porn. En las noches, edito los capítulos de Fred Semberg. Y en las mañanas, me levanto y sustituro los capítulos de Fred Semberg. Y durante el día, escribo. Yo soy escritor, ese es mi trabajo. Aunque no lo crean, mi trabajo no es editar Fred Semberg. Hay gente que hace. Hay gente que escribe. Gente que se diga escribir guiones, obra en teatro. Uno de esas personas soy yo. Ed, ¿les quedó claro? Si tienen más preguntas con respecto a Ed y su vida, por favor, déjenlas en la sección de comentarios. Por favor. Es un hombre fascinante. O sea, por algo voy a hacer con él, ¿cachai? No te apoyes en mí, no te apoyes en mí. Voy a editar todo, esto no va a quedar nada con lo que hemos hablado. Sí sé, lo tengo que ver, claro. Te voy a hacer ver como un idiota en la edición. No. Pamela y Mable nos pregunta, Francisca, ¿cuánto tiempo llevamos juntos? En... Ok, hey, en... ¿15 de una o algo así? Cumplimos 8 años oficialmente. Ajá. Bueno, bueno. Si nuestra relación fuera una persona, persona ya estaría en el colegio. Solo quiero decir eso. ¿Le harían bullying a personas? Sí, un poco. Somos súper fallados. Sería bien. Pero nos amamos con esas fallas. En fin, sí, ya buscadleta la verdad. 8 años. Bueno, 3 casados y 5 problemas. Sería bien. Así que eso. Espero que les haya gustado este capítulo de Fred Semble del día de hoy. Mañana nos vamos a ver en el canal de Ed. Así es. Así es. Que es un buen canal. Gracias a todos los que se han suscrito al canal de Ed. Sí, awesome. Ahora hay 6.000 y algo. Un palollo. Demasiado bacán. Bacán. Muchas gracias por suscribirse. Así que eso. Bueno, y no tengo nada más que decir. Cereal está. Así que voy a traer cereal para que salgan. Ya, cerealita. Despídete de la gente en la casa. Ay, me estoy muy abusando. Cesar Rica no quería estar acá. Eres un padre abusador. Un padre abusador. Si Cesar Rica fuera una niña de Beauty Pageant, tú serías como esas mamás que están en primera fila al... ¡Adiós! ¡Adiós! Pero es cierto, Barbo. Si Cesar Rica fuera de Beauty Pageant, tú estarías así como... ¡Ella se merece la mamá! Pero es cierto, Barbo. No.